Como un híbrido de idear Melodioso y formal Entre química y real A lo vívido mental Entre química y real Entre química y real Como un híbrido de idear Melodioso y formal Entre química y real Entre química y real Entre química y real Entre química y real Como un híbrido de idear Melodioso y formal Melodioso y formal Música 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 Típica y real Como un híbrido ideal